Música Llegará la bestia, bestia No se escaparán de su siniestra Muestra de capacidad Destrozado todo a su paso Volando a mil pedazos Antes de su poder vencer se vuelve un lobo escaso Y como no podrán parar Si su único rival Ha sido vencido por su gran poder descomunal Solo se acerca la destrucción Con rapidez un poder liquida Toda esperanza que tenga tron Van a frenar a que se estampida Y las perdidas que tienen sed de justicia Siglo absorbidas por un ciclón de malicia La desconocida identidad se esconde atrás Y se distraba Lleno de maldad Dispuesto a destrozar la paz Ya no existirá paz No pueden derrotarlo Misteriosa fuerza que se va intensificando Lo único seguro Es que el futuro Tal como su nombre Black tendrá un destino oscuro Siente, siente el caos inminente Con destructivos hay alguien que se presente Fuerte, fuerte, viene a traer muerte Si te lo encuentras es mejor que tengas suerte Huye, huye, pues todo lo destruye Son al segundo para que el combate concluye Su nombre es Black o Q tan poderoso como un dios Pues eres el malévolo Supresor ya llevó Con su anillo de tiempo llevó al pasado Para causar su tremendo y debió pagar la cara Pues no se esperaba que alguien con su misma cara Si te enfrentaras sin miedo Y casi lo derrotara Y cada golpe hizo que se incrementara su poder Rompiendo todo el límite seguro de vencer Aliado con Zamasu logró una transformación Imparable que se inunda no lleno de convicción Y no habrá quien lo pueda parar Invalidó toda la oscuridad Si no pudieron Goku ni Vegeta ¿Ahora quién desaparece este planeta? La tradición es lo que les espera No queda ni una esperanza concreta La fuerza maligna del Super Saiyajin Rose Ha destinado la tierra a un futuro atroz La humanidad solo tiembla, no encuentra la solución Es este nuevo dios que solo ha traído la destrucción Siente, siente el caos inminente Un destructivo Saiyajin se presente Fuerte, fuerte, viene a traer muerte Si te lo encuentras es mejor que tengas suerte Huye, huye, pues todo destruye Suena en segundos para que combate un cruz Y un hombre es Black o Q tan poderoso como un dios Pues eres el malévolo Super Saiyajin Rose Siente, siente el caos inminente Siente, siente el caos inminente La gente que se presente Fuerte, fuerte, viene a traer muerte Si te lo encuentras es mejor que tengas suerte Huye, huye, pues todo destruye Suena en segundos para que combate un cruz Su nombre es Black o Q tan poderoso como un dios Pues eres el malévolo Super Saiyajin Rose ¡Gracias! ¡Gracias! Aduken, obtendrás una probada de la lona junto con el bien Aduken, no me duras un rato Yo soy el campeonato Yo soy el campeonato Yo soy el campeonato Yo soy el campeonato Yo soy el campeonato